No era de pensí de medicina, sino que hablaba de, por ejemplo, las mujeres espartanas, en la época de la Grecia Clásica. Cuando la mujer espartana quedaba embarazada, automáticamente el hogar tenía que ser lo más armonioso posible. No tenía que haber conflicto de nada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Apenas el marido presentaba una situación conflictual dentro del hogar, sus amigos lo sacaban de la casa y se lo llevaban. Pero, ¿qué era lo que sucedía cuando llegaba el momento en que debería ya dar a luz y no pasaba nada y se prolongaba el embarazo? Automáticamente las amigas de la mujer embarazada le invadían la casa. Tenían que generarle un conflicto para que nazca. La expresión de poner a parir a otra persona era precisamente de esa acción de las mujeres espartanas, que además de invadirle la casa, le decían todas las cosas que habían dejado pendiente durante ese embarazo que tenía que ser equilibrado. Entonces la ponían a parir y, claro, le generaban ese estrés. El asunto es que un parto es vagotónico. Si hay estrés, el parto se bloquea. La musculatura se tensa y entonces es cuando viene el dolor en el parto también. ¿Qué se me ocurre que intentaban los espartanos? Por un lado, si tú respetas la gestación, estás evitando malformaciones o problemas del bebé. Pero generando un parto en estrés, lo que estás generando es un bebé que va a venir con una tendencia a la agresividad o por lo menos al estrés. ¿Bien? ¿Qué es lo que te interesaba a ti? Y sobre todo, si luego le produces un destete rápido, entonces ya vas a tener a un niño que emocionalmente está disparado. Vamos, no tiene ese apoyo que necesita para generar una emocionalidad equilibrada. Entonces, me parece que sabían mucho exactamente de lo que estaban gestando. Estaban gestando niños que estuviesen lo más sanos posible, pero en ese momento ya hay que empezar con la educación emocional para que aparezca un guerrero que no tenga piedad. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ahí mencionaste algo que... y